Los expresidentes mexicanos tienen derecho a un sueldo de 228.599 pesos menos impuestos, que es la misma cantidad que reciben los secretarios miembros del gabinete actualmente en funciones. Durante la campaña, Andrés Manuel López Obrador dijo que esta compensación solo era parte de un acuerdo que el presidente entrante firmaba porque al salirse iba a haber beneficiado. Su compromiso es no firmarlo. Este acuerdo para el pago de los exmandatarios carece de rango constitucional, pero se coloca año con año en el presupuesto de egresos de la Federación. Específicamente figura en el tabulador mensual de sueldos y salarios con curva salarial de sector central aplicable a los puestos de mando de las dependencias y entidades del Manual de Percepciones de los Servicios Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Para conocer más sobre el tema, te contamos rubro por rubro con qué cuenta cada uno de los expresidentes mexicanos. Una compensación y no una pensión. La pensión presidencial no es propiamente una pensión. La Dirección General de Recursos Humanos de Presidencia la identifica como una compensación. La RAE describe una pensión como cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad apóstrofe. Los expresidentes Carlos Salinas de Gortar y Ernesto Cedillo Ponce de León renunciaron a recibir la compensación económica. Felipe Calderón y Nojosa, por su parte, ordenó que su ayuda económica se destine a la asociación civil aquí y nadie se rinde. Los expresidentes que reciben la compensación económica son Luis Echeverría Álvarez y Vicente Fox Quesada. El personal de apoyo además de la compensación a la que pueden tener acceso, los expresidentes mexicanos tienen personal que los apoya en sus actividades con cargo al erario. Vicente Fox tiene al menos 20 personas que trabajan para él luego de que dejó la presidencia de la República. Una de las claves no está especificada. Otra como director general que recibe un salario mensual de $119,670.45, dos directores de área reciben $47,973.69 al mes. Otros cuatro funcionarios subdirectores de área reciben $25,254.76 y tres más reciben $17,046.25 mensuales como jefes de departamento. Con Fox laboran además tres enlaces de alta responsabilidad con un salario mensual de $13,880.94. Felipe Calderón ha llegado a tener hasta 18 personas que lo apoyan en sus actividades diarias. Calderón tiene un director de área con un sueldo bruto de $192,529.51 mensuales. Dos directores de área que reciben $95,354.55, cuatro subdirectores de área que tienen un salario mensual de $47,890.93 y otros cuatro jefes de departamento que perciben $28,790.43. Con el exmandatario panista trabajan tres enlaces de alto nivel de responsabilidad con un salario mensual de $15,658.83 y otros dos con $13,880.94. Un enlace más con un sueldo mensual de $16,620.28 y otro con una clave PB3 que percibe $16,620.28 al mes. El priista Luis Echeverría tiene 17 personas a su cargo cuyos sueldos no se pueden rastrear con la información que ha aportado la presidencia. El expresidente Salinas tiene a su cargo cinco personas. Una recibe un sueldo de director general de $85,888.92, cuatro personas con grado de subdirector de área que reciben un salario de $25,254.76. Todos tienen derecho a 40 días de aguinaldo y 20 días de vacaciones. Cedillo ha llegado a tener hasta nueve personas a su cargo pagadas por el erario. Tres de ellas con clave PB3, que son enlaces de alta responsabilidad y reciben un salario de $16,620.28 al mes. Tiene asignados dos funcionarios con clave NC2 o subdirector de área con un salario de $39,909.10. Tiene asignados además otros cuatro servidores públicos que son jefes de departamento quienes cobran $17,046.25. Y el Estado Mayor Presidencial. Esto es solo lo referente al gasto de personal administrativo, no tiene que ver con el personal del Estado Mayor Presidencial ni de otras dependencias de seguridad asignadas al resguardo de los expresidentes. Las Fuerzas Armadas tienen asignados al cuidado de los exmandatarios rangos como coronel, teniente coronel y mayor. Él lo referenta a jefes, además de oficiales como capitán primero, capitán segundo, teniente y subteniente, y rango de tropa, que va desde sargento primero, sargento segundo y cabo y sus equivalentes en la Armada, así como policías federales, inspector jefe, y apoyo civil. El desglose del número de elementos asignados es considerado información reservada debido a que podrían ser susceptibles de un ataque delincuencial en caso de que sea detallado lo anterior. Tienen hasta seguro los expresidentes tienen un seguro de vida institucional, con un costo para el horario de al menos $28,000, y uno de gastos médicos mayores que ronda los $5,000, de acuerdo con las cifras disponibles del año 2015. Más noticias en MSN, en donde viven los expresidentes. Galería de Lobe Money y el mensaje de Fox para López Obrador. Vídeo del Universal. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo. Siguiente captan robo a una joven en pleno centro histórico. En la grabación se observa que un individuo se baja de una motocicleta para despojar de sus pertenencias a una joven. El hecho ocurrió sobre República de Venezuela. El Universal alistan más pruebas de sonido en altavoces de la CDMX. El C5 informó que las pruebas se realizarán el primer lunes de cada mes en punto de las 12 horas con el fin de comprobar y garantizar el correcto funcionamiento de este sistema. El Universal Dwayne Johnson. El luchador que conquistó a Hollywood al alcanzar el estrellato en la UE y ganar títulos de campeonatos mundiales lo llevó a la cúspide de Hollywood. El Universal un cancelar 0027 configuración desactivado HDHQS de lo el mensaje de Fox para López Obrador. El mensaje de Fox para López Obrador. El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente captan robo a una joven en pleno centro histórico. El Universal 030 alistan más pruebas de sonido en altavoces de la CDMX. El Universal 038 Dwayne Johnson. El luchador que conquistó a Hollywood. El Universal 216. Sam Lowe no busca venganza. Irmerendira. El Universal 34. El mono capuchino. De prófugo ha rehabilitado. El Universal 247. Michoacán no crea ladrillos con nopal. El Universal 143. Democratización generó nuevos caciques en los estados. Paxman. El Universal 36. Difunde un video de accidente en Xochimilco. El Universal 036. Joana Jiménez consigue la medalla número 200 para México. El Universal 047. Radican Sedena y Marina. Plantíos de marihuana en Baja California. El Universal 19. Policía federal pide no hacer el Lachonachayenge. El Universal 058. Rey y Rey. La historia de amor entre dos príncipes. El Universal 052. Dot. G. Atitude. Un vehículo ideal para la ciudad por su bajo consumo de combustible. El Universal 058. Hay que cumplir la expectativa de la gente. El Universal 443. Almohadilla. El C. Rey en el Universal. El Universal 050. Por fin se dio la noticia. El Universal 131. Y. Eso es lo que sea. El Universal. ¡Gracias!